Avance capítulo 239, lunes 17 de enero, Carmen y Quiroz se casan en secreto.El beso entre Elena y Tirso se convierte en el acontecimiento del año. Y aunque Julia se muestra arrepentida, ni el perdón de Elena, ni la comprensión de Leo parecen calmar una desazón a la que no sabe poner nombre, pero probablemente empieza por Tir y acaba por Soh. Mientras, en el hotel, la hora feliz se las deseaba muy felices hasta que Mario le hace llegar sus quejas a Diana, y ésta debe elegir entre satisfacer a los clientes de Rancio Abolengo o apostar por las nuevas generaciones que acuden por las promociones. Entretanto, en el pasado en África, la partida de Carmen es inminente y, a pesar de que las posibilidades de casarse con Quiroz son casi inexistentes, el joven no desistirá en su empeño de encontrarse con su amada en la selva. ¿Logrará la pareja cumplir su sueño antes de separarse para siempre? Por su parte, Linda toma conciencia del peligro que entraña su romance con su primo, y tiene que tomar medidas para que nadie descubra el juego que se traen entre manos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!